Ministerio del Interior Tú confía en ti, sigue tu corazón Persigue tus sueños, nunca hay que hacer tentación No te desvíes, no Camina derecho Que la droga no te lleva a nada bueno No vuelves tu vida a un completo infierno Solo camina derecho Eres joven y valioso Ven, disfrutemos de la vida sin sustancias de por medio No te confundas el camino Camina derecho Yate lento pa' que usted me cache Cuidado en tu colegio, están vendiendo hache Puede haber más de uno que te lo despache Pero si tú caes, no sales del bache Si entras, no eres el único jodido Porque tu familia se jode contigo El mundo de las drogas no es como lo ves Es una puerta grande que se te achica después El camino es estrecho, debes ir tu derecho Las almas vacías contaminan día a día En las escuelas y las esquinas hay mucha perdición Soy la cara de las mujeres, soy la portavoz Despierta ya con cienceso Prende la vela y apague el violón Siéntate y escucha mi canción Mi consejo es de corazón Con estilo y flow Pa' que no lo olviden Se reportó padres de familia metiéndole flow Para que los jóvenes entiendan que no existe razón De meterte toca, de meterte en confusión Que mañana sale el sol Yo tengo una vida por delante y tú también Camina derecho, tú sí lo puedes hacer La verdad de la droga es que te va a depallecer Es intrigueño, vieja negra, brindó Camina derecho Que la droga no te lleva a nada bueno No vuelvas tu vida a un completo infierno Solo camina derecho Eres joven y valioso Disfrutemos de la vida sin sustancias De por medio Por medio No te confundas y camina derecho La droga no te lleva a nada bueno Sáquete tú de eso Eso es un infierno Tienes que recapacitar y buscar paz Y venir a ir a tu familia Es un camino sin salida Donde los problemas crecen El misterio del interior